Estamos en esta mañana en la pescadería y charcutería Five Pez. Miren esta belleza de pescado. Tenemos mojarra, cachama, bagre, bocachico. Vea para que lo lleve hoy a casa. Recuerda, hoy estamos en ese miércoles 14 de febrero para que yo use el más rico y delicioso pescado a casa al mejor precio. Venga que aquí se lo limpiamos y lo entregamos delicioso. Es más, le sacamos las agallas, pero el pescado, no se preocupe. Se lo fritamos, se lo guisamos como quiera. Bienvenidos. Sigan, miren, sigan acá. Y conozcan nuestras instalaciones. Llevense el rico pescado. Les tengo bocachico. Les tengo la mojarra, el bagre. Bienvenidos. Pescado riquísimo para todos ustedes. En la capaceta, miren, para los niños, para los abuelitos, que no comen pescado por lo anqueño de las espinas, coman la capaceta, no tienen espinas. Y para las chicas fresas que, ay, que seamos que no van las espinas. Bueno, hombre, ¿y cómo hace la capaceta? Todo eso lo consigues acá, miren. Pescalería y charcutería. Hay pez. Abrimos desde las 3 de la mañana, para que se lleve el más rico y delicioso pescado a su casa. Ya saben, les esperamos. Les invitamos, miren, esa belleza de pescado. Fresquito, delicioso, para que se lo lleve a su casa. Ya saben, atendido por sus propietarios. Te esperamos y te invitamos a la pescadería y charcutería Foy Pez. Listo.